Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba, y ya sé que te va a gustar, sí, sí. Zumba, soy el papo de la Zumba, if we go, if we go, Zumba, número 2L, Zumba. On y va, Zumba, tu nombre de dos, Zumba, o de comprensión, Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, On en la punta y fue a whine, a ver que el son caliente, Música a fondo la suono, y Zumba por bien de comprensión, A ver que el pecho y el decolte, y el simbador por aprecier, Si el rampón son caliente, mamma mia, te va a kifar. Yo no sé por qué, esa música me está volviendo tan loco, Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya, Y tú vas a descubrir lo que la Zumba es. Zumba, tu nombre de dos, Zumba, o de comprensión, Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba. On en la punta y fue a whine, a ver que el son caliente, Pré a no ser con el seré, tu cuerpo de miel se va achauffer. Garde el chaléa, café o danse, garde el chaléa, café o vibre. Quiero ver toda la gente bailar, quiero ver toda la gente gozar, No puedes resistir tu wala Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba. Tu nombre de dos, Zumba, o de comprensión, Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba. Tu nombre de dos, Zumba, a informe el chaléa, Zumba, ah, Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba. Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Zumba, soyez prêts por la Zumba Y si c'est la Zumba Nouvelle danse de la Zumba Ce soir c'est la Zumba Soyez prêts por la Zumba Y si c'est la Zumba Nouvelle danse de la Zumba Ce soir c'est la Zumba Zumba, todo el mundo danse la Zumba Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, Zumba Zumba, lo que canto se llama 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 Zumba